El protagonista de esta entrevista es una persona especial, importante en el deporte de Loja. Un protagonista que todos vosotros conocéis y que me animo a decir, conocido también en gran parte de las carreteras de nuestro país. Él es Juan Antonio López Coza, aunque en el mundo del ciclismo lo conocen como Chupe, que vuelve a ser profesional con el Burgos BH. Bienvenidos. Y para ello me he venido aquí, a este velódromo, donde Juan Antonio comenzó con el Club Ciclista Logeño a dar sus primeras pedaladas como ciclista. En este velódromo, propiedad del Ayuntamiento de Loja, a quien agradezco y en especial al área de deportes y a su concejal Antonio por haberme facilitado y haberme dado la oportunidad de realizar esta entrevista aquí con Chupe, con Juan Antonio López Coza, con quien les voy a dejar ya. Así que sin más dilación, les dejo con la entrevista. Bueno, Juan, lo primero, enhorabuena por tu vuelta al profesionalismo con el equipo BH. Bueno, para todos los logeños es un orgullo tener a un deportista local compitiendo en el profesionalismo y bueno, para mí sobre todo fue un placer tenerte aquí en mi canal de YouTube, así que enhorabuena. Y bueno, aunque ya no sea noticia, porque es verdad que hace ya un mes que se dio la noticia de tu fichaje, ahora es verdad que comienzan los entrenamientos, ahora comienza la parte, digamos, de preparación de la competición. Pues sí, la verdad que fue muy bonito volver al profesionalismo porque después de esos dos años tan buenos que, bueno, que habían sido muy bonitos y muy especiales, pues bueno, la verdad que un año firmado como lo que me pasó, pues que quedarme así en la calle, pues la verdad que fue un golpe duro y mira, luego al final, después de un año, pues volvemos a estar otra vez en el profesionalismo y nada, muy contento y sí, ahora ya hemos empezado ya cada vez los entrenamientos más serios de cara a la temporada que comienzará a finales de enero. Que te va el día 25, has dicho, ¿no? Sí, el día 25 tenemos ya la primera concentración del vulgo BH, que será sobre una semana, 10 días en Almuñeca, aprovechando el buen tiempo de la costa y nada, allí aprovechar a hacer un buen bloque de entrenamiento y a ver, para poner el apuesto a punto para las carreras. Supongo que la vuelta a ti para el profesionalismo, pues es algo esperado, ¿no? También, y deseado, después de un 2020 tan complicado con el Manuela Fundación, que no habéis prácticamente competido, ¿no? Habéis competido muy poco, esperado, ¿no? Digo, la vuelta a los profesionales. La verdad que sí, porque ya te digo, ya es duro recalificarte y volver como amateur, pero encima nos tocó un año difícil por el virus y la verdad que han sido muy pocos días de competición, la verdad que han sido muchos días malos que te vienes abajo, que no sabes si merece la pena seguir luchando o no, pero bueno, al final, mira, el trabajo trajo su recompensa y al final volvemos a estar en el sitio que siempre hemos deseado. Imagino que muchas felicitaciones, ¿no? Por parte de la familia, de amigos, porque, hombre, volver a ser ciclista, a formar parte del ciclismo, digamos, profesional, que puedes competir con ciclistas de gran nivel, es importante, ¿no? Y la familia y los amigos, pues es importante que estén ahí también. Sí, la verdad que sí, porque al final ha sido muy duro, pues bueno, para mí también, pero para mi familia, para mis amigos, pues también, porque ellos al final me llevan siguiendo muchísimo tiempo y al final pues han visto lo difícil que es, lo duro que es y bueno, pues al final verte en la situación que yo me vi fue complicado y la gente al final, los tuyos, pues se alegran muchísimo y ya te digo que al final somos unos privilegiados los que podemos estar ahí porque al final hay muy pocas plazas para muchos ciclistas y no es fácil, así que ahora la oportunidad, pues aprovecharla al máximo. ¿Alguna vez te has planteado a lo largo del año el decir aquí ya, yo creo que ya no pinto nada o que lo voy a dejar, dada la situación que había? Sí, la verdad que estuve varias veces a punto porque tanto el momento de regalificarme fue, la verdad que muy duro porque eso pasa de correr carreras con los mejores del mundo, a ya tener una edad y volver al campo amateur, pues la verdad que es difícil y al final los años van pasando y cada vez es más difícil y sí que ahí de primera estuve un punto de inflexión que quería dejar la bici, luego continué motivado, pero luego también después del confinamiento también se hizo muy duro porque parecía que no se iba a correr y si yo no tenía opciones, no tenía carreras, pues no tenía opción a volver para poder pasar y bueno, al final hubo dos puntos de inflexión pero bueno, poco a poco me fui otra vez motivando porque a mí este deporte me encanta y mira, pues al final tuvimos recompensa. Dejando un poco de lado lo que venimos hablando, como el modo de presentación, no hemos venido hoy a un lugar especial para ti, que hacía mucho tiempo que no venías, al final nos hemos venido a una pista, a un velódromo de aquí de Loja donde Juan Antonio empezó a correr, a tomarle el truquillo a la bicicleta, es muy especial venir aquí donde te has criado con la bici desde pequeño. Sí, la verdad que el velódromo este de aquí me trae muchísimos recuerdos porque al final los primeros kilómetros y las primeras enseñanzas los tuvimos aquí. Recuerdo todo esto lleno de corredores, de súper pequeños, tanto como en gincana, en carretera, muchísimos ciclistas, muchísimos amigos que seguimos, que tengo manteniendo muy buena relación y la verdad que venir aquí es un sitio especial para mí. ¿A qué edad comenzaste más o menos a decir, bueno, más que a entrenar, a venir aquí con la bicicleta? Pues bueno, a mí la bici me había gustado más o menos, pero para estar por la calle, como todos los niños, estar dando bandazos con la bici, pero bueno, luego a partir, la verdad que a partir de los 9-10 años, a través de un gran amigo como es Roberto y Gazpachuelo, que ellos fueron los dos que me chincharon mucho, que ellos estaban apuntados al club y me decían que por qué no venía. Yo la verdad que siempre había tenido bici, porque a mi padre, como siempre la ha encantado, siempre he tenido una bici allí y no me decidí a arrancarme. Y mira, al final, gracias a ellos de insistirme, se llegaron a mi casa varios días, me tocaron en la puerta y al final vine. Y mira, notaba que desde el primer día, pues que se me daba bien, que aguantaba y mira, y a partir de ahí, pues hasta el día de hoy, ahí empezó todo. Es verdad, porque para el que no lo sepa, Juan Antonio es su padre aficionado al ciclismo desde toda la vida y quizás también el que te ha ido inculcando, a pesar de que, bueno, como tú comentas, tus amigos insistieran ahí para que al final te quedaras, en tu familia se vive ciclismo. Sí, la verdad que yo desde pequeño siempre he estado rodeado de bicicletas, porque mi padre siempre ha tenido, mi madre también siempre ha montado en bicis, la verdad que es una casa que nos ha gustado mucho el deporte y ya te digo, pues al final ves que tu padre todos los fines de semana se va con la bici, que viene, que está arreglando una bici, que está haciendo no sé qué, que al final es la teleciclismo, pues al final eso sin carez, pues tú lo vas mamando desde pequeño y al final pues eso queda un deporte que lo llevo dentro. De hecho con tienda de bicicleta ahora, con Chupebike, la tenía ahí para darle vidilla un poco al ciclismo también en Loja, para el tema de mecánica de bicicleta y, bueno, que habéis empezado también con ella. Sí, está mi padre que lo lleva el tema de la tienda y tal, pues eso, una tienda de bicis, Chupebike, aquí en Loja, está situada debajo de Deportes Open, para el que necesite un arreglo o una bici o algo, y bueno, y al final pues eso, que desde, al final una vida involucrada la bici, desde corredor, como al final teniendo una tienda, y todo, la verdad que eso, que el ciclismo, pues me ha dado mucho. ¿Te gustaba a ti el principio del ciclismo? ¿Te gustaban otros deportes? Dices que el ciclismo es más la bicicleta como algo para el recreo, para ir por ahí por la calle con tus amigos. Yo sé que de pequeño también, o me han hablado también, que a la pelota tú le dabas bastante bien al fútbol. Sí, la verdad que me tiraba, la verdad que de primera... Eres como Nadal, que le gustaba también el fútbol y al final se le cantó por el tenis. Sí, la verdad que a mí en el fútbol siempre me había tirado más que la bici y teníamos un grupillo ahí de mis amigos, Adri Pacheco y compañía, los guacharros, que siempre han tenido equipo y la verdad que he estado motivado con el fútbol, siempre hemos estado en la liguilla y bueno, pues al final como deportista me defendía y la verdad que he pasado muy buenos ratos. Bueno, Antonio empezó pues, como yo era aficionado a la bicicleta y a él también le gustaba la bicicleta desde chiquitillo y salía a jugar con sus primos, pues lo apuntábamos en el club ciclista aloeño, que no quería ir, pues empezó a hacer gincana y eso y no quería ir. Y después, con el poco tiempo, los vecinos de la calle pues estaban apuntados al club y él dijo que es porque no se podía apuntar al club ciclista aloeño y entonces escogió y se apuntó, vaya, se apuntó no, que ella estaba apuntado y ya lo que hizo pues fue empezar a ir a competiciones y así empezó a su... Juan Antonio lo apuntamos de pequeñito al club con tres añillos y después en verdad pues nos decían que lo lleváramos a la gincana pero él no quería gincana, mamá yo no quería ir a la gincana y entonces pues él luego siguió pues con el fútbol empezó y estuvo ahí con un equipo atracón que hizo un equipillo y estuvo con los niños pero es verdad que conoció a Gaspi, José Manuel que todos le decían Gaspi a Roberto y lo invitaron ahí en una tarde al velódromo allí a dar una vueltecilla ya tenía su bici, que su papá siempre tenía una bici por si algún día el niño quiere y cogió su bici aquella tarde y me dijo yo no sé si voy ahí o no digo no, pero si ahora vienen por ti tú le dices si te quiero ahí o no pero que yo no les digo nada hasta que cogió su bici y se fue al velódromo y allí pues estuvo dando una vueltecilla y cuando vino dice mamá yo sí, yo voy el próximo día y estuvo yendo unos pocos días que su padre no le quiso ni comprar la escala porque dice vamos a ver esto por donde sale si es verdad que le gusta o es verdad que... porque solo le gustaba el fútbol entonces claro y ya allí empezó a dar vueltas y ya dijeron pues mira es mejor que lo llevemos así a correr porque parece que... y la primera carrera que fue pues hizo cuarto y fue muy curioso porque fue el padre del flequi que el hombre ya no está con nosotros y me contó que él estaba en la línea de meta y al cruzar la meta iba a ser cuarto pero justo al cruzar la línea de meta dio un golpe de riñón y se quedó tercero y entonces pues ya la próxima ya sí la ganó y así se empezó a ver con el ciclismo verdad porque yo recuerdo en el instituto para el que no lo sepa Juan Antonio y yo tenemos la misma edad y compartimos curso creo que en primero y segundo de la ESO y yo recuerdo que en aquellos años en las pruebas que nos hacían de educación física en el típico ejercicio este de duración de... no me acuerdo el nombre Sí, los palieres estos... Yo recuerdo que tú era el que durabas más y nos quedábamos todos allí como diciendo Juan, ¿y cuándo vas a parar? Sí, la verdad pues eso que al final aparte pues de la bici pues eso, al final era deportista un poco había corrido nunca había parado a hacer deporte entrenaba también en bici ya pues al final eso al final tenía una resistencia y tal que los chavales pues tampoco estaban entrenando mucho y la verdad que se me daba bien y el hecho de venir a entrenar porque ya empieza a ser una costumbre venir a entrenar tan de pequeño a ti que te parecía ¿cómo lo veían también en tu casa? hombre, evidentemente te animaban ¿cómo veías tú el hecho de compaginar pues la escuela venir aquí a entrenar siendo un niño tampoco lo verías como algo de algo que dedicarte en el futuro pero que te gustaba, ¿no? Claro, al final yo siempre lo digo que para para estar en cualquier deporte así es un poco a nivel más digamos de ir fines de semana o bajar aquí a entrenar la verdad que te tienen que que tus padres apoyar al máximo porque al final yo empecé con 9 de años al final venía mi madre cargábamos la bici en el coche me traía hasta aquí por el tema de la carretera que al final eres pequeño pues ella tenía que estar aquí entrenado miércoles y viernes y al final pues eso tiene que estar una persona dedicada para traerte para esperarte estábamos dos horas de entrenamiento mi madre aquí me recogía cargábamos la bici pues al final siempre mi padre detrás y luego igual pues las carreras al final coger un domingo a las 7 de la mañana siendo un niño con 10 o 11 años por el final tienen que estar tus padres y tienes que tener un apoyo tanto del club ciclista de Eugenio como toda la gente que ha estado para levantarse y para ir a las carreras al final necesitas un apoyo detrás yo iba a lo que vienes diciendo el sacrificio la importancia del apoyo de la familia de un club como el club ciclista de Eugenio que desde que tú empezaste es un club joven también que lo dio todo por un grupo de niños y el hecho de ir a carreras pues era súper importante y un gran sacrificio también económico porque los medios prácticamente eran muy pocos para ir a las carreras así es al final el club ciclista de Eugenio es un club es al final creo que es el club más antiguo de Andalucía creo que es que llevan ya creo que más de 30 años siempre aportando por los chavales al final un pueblo como Loja yo creo que es súper importante que tenga esta escuela y al final es un club humilde y gente que ha hecho muchísimas cosas desinteresadas muchísimos ratos sin cobrar solo por apoyar a los chavales y por apoyar a un club y luego pues es de admirar que un club como este haya sacado grandísima cantidad de ciclistas y ciclistas muy buenos y rodados que sabían cuando el ciclista salía de aquí sabía cómo se tenía que situar en carreras sabía ha habido mucha escuela de todo ello y yo creo que es súper importante ¿qué recuerdas tú de aquella etapa tan joven niño más que de victorias de carreras de competiciones que a ti te vengan a la mente que digas aquello me marcó siendo tan pequeño pues bueno la verdad que sobre todo bajar al velódromo y ver tantísima gente como habíamos es que era impresionante yo tengo el recuerdo pues de los serranos del flequi de Ramón del vaquilla cardenetés que habíamos había muchísimos corredores y la verdad que era súper especial venía aquí y era disfrutar porque muchísima gente uno en la gincana nos partían en varios grupos y la verdad que eso era muy especial y luego pues las primeras carreras el ponerte nervioso el ponerte en la salida al final esos son recuerdos que corríamos en casi todos los pueblos de Granada todos los fines de semana yo creo que esos recuerdos son imborrables supongo que ya la victoria es más importante avanzando un poco llega bueno la más importante si me equivoco me dices pero el campeonato de España en pista fue algo que a ti también te marca tu carrera si la verdad que si porque al final tú estás corriendo y estás disputando carreras a nivel de Granada que al final hay gente pero bueno el nivel está bien pero no es lo mismo que correr a nivel nacional porque tú tú eras cuando yo fui campeón de España era cadete pero era digo de Andalucía fueron tres representantes y tú fuiste uno exacto los campeonatos de España se corrían por seleccionados con la comunidad andaluza entonces pues iban no sé si eran tres o cuatro corredores los que íbamos a representar Andalucía pues los campeonatos de España cada comunidad autónoma llevaba cuatro y la verdad porque eso que hice un buen año y me seleccionaron y eso y al final pues verte ahí ya a nivel nacional ganando un campeonato de España pues la verdad que aquello fue muy bonito y ya pensé pues que bueno que se me daba bien y a ver hasta dónde podíamos llegar Ahí fue entonces cuando tú ves que el ciclismo puede ser algo para ti para el futuro Bueno más que ver para el futuro era que se me daba bien porque fui campeón de España de puntuación en pista y luego hice tercero en el de ruta entonces yo vi que tenía cualidades pero bueno de cadete todavía era muy pequeño para valorar todo eso había que pasar a la siguiente categoría que era juvenil que ya casi todas las carreras son a nivel nacional y ahí también valorar un poco pero bueno que vas viendo que es buena señal que si estás delante pues que motivaba Sí que claro ¿abandonas al poco tiempo a los pocos años el cruce cristal ojeño para irte al cajamar? Bueno primero estuve en juveniles en el construcciones armillas un equipo de aquí de Granada también y estuvimos dos años ahí como juvenil también que también conseguí algunos buenos resultados como hice tercero en la Copa de España gané no sé si sobre 6, 7, 8 carreras y ahí ya también fue otro pasito más que ya que ya vi que pues eso que se me daba bien y que me gustaba la bici y luego ya como tú comentas ya pasemos a Cajamás que ahí ya pasa categoría de amateur que ese ya sí es el siguiente gran paso Exacto También porque imagino que el club ciclista ojeño más que no se pudiera permitir digamos económicamente que tú corrieras a un mayor nivel porque tampoco habría digamos suficiente gente para formar equipo imagino como fue aquello Sí al final pues se necesita mucho más presupuesto porque el club ciclista ojeño pues ya bastante esfuerzo hace teniendo escuelas infantiles y cadetes y luego ya pues juvenil al final son muchas carreras que a nivel nacional ya pues necesita una persona que esté dedicada porque al final corre en Asturias Cantabria en todos lados de España y al final echa el fin de semana y al final pues era difícil Y con Cajamar ¿cómo te fue? ¿cómo calificas tú tu experiencia en el equipo? porque también como dices tú es un cambio de categoría ¿cómo te veías tú? Pues bueno la verdad que ese fue como tú os comentamos antes ese fue un gran paso digamos porque pasa ya a categoría amateur que vienen muchos corredores como ha sido en mi caso que corren y venían de profesionales gente ya se abre un abanico que ya de corredores de 18 años hacia arriba ya no hay muchas carreras límites 18 18 y eso ya no hay límite carreras muy largas carreras ya que empiezan a ser duras y bueno la verdad que las primeras carreras pues hasta que no vas cogiendo un poco el ritmo se hace duro y te ves lejos de los primeros porque ahí también ya cuando cambias de categoría las carreras son más largas o no de kilómetros me refiero de día o normalmente duran un día sí normalmente son más largas de kilómetros y en vueltas al ser vueltas pues ya son 3-4 días normalmente en juveniles pues sí que las hay pero normalmente son vueltas 2-3 días y ya en amateur pues te van vueltas de 4-5 días y de juveniles se están haciendo sobre 80 kilómetros y ya en amateur te encuentras carreras de 150-160 o sea ya carreras ya de más de más kilometraje y el cambio en 2014 fue el 2014 con la fundación Contador para ti que significó porque el nombre que llevan no es cualquiera de Alberto Contador que en ese año precisamente creo que ganó la vuelta tuvo una caída en el tour y luego ganó la vuelta tú estabas ese año en la fundación Contador que fue para ti un orgullo también la verdad que ahí también fue un gran paso porque era matar también era matar también y la verdad que pues que si fijara un club importante que estaban haciendo las cosas bien como la fundación Alberto Contador pues la verdad que fue emocionante y fue otro pasito más de cara a calendario de competiciones de material todo la verdad que fue un paso más y estoy muy contento aquel año conseguiste tres victorias si no si no tengo yo por aquí más en mi chuletilla eso es está bien está bien tres victorias que bueno estando en un equipo con el nombre que tiene pues era importante que te iba a dar un paso de cara a tu trayectoria imagino que para ti pues bueno como digo de gran importancia si la verdad que conseguí ganar la vuelta a Sevilla una etapa luego conseguí también ganar en Carcahuay una carrera que se hace aquí por Andalucía y eso pues al final seguí dando pasitos hacia adelante y pues eso viendo que desde cadete pues al final que todos los años ganaba carrera o siempre siempre estaba delante y eso seguí seguí dando pasitos hacia adelante ¿tú ahí ya entrenabas con el equipo fuera de aquí o vivías aquí? no en la fundación Alberto Contador estamos en casa entrenamos cada uno en casa y luego pues concentraciones y tal ya sí que viajábamos y luego pues las carreras pues también luego ya pasa con 21-22 al Baque Campos previo a la categoría bueno previo un poco antes a la categoría el salto a categoría profesional exacto que es previo a la fundación Euskadi ¿no? con Baque ¿qué recuerdas de aquella temporada? pues bueno eso fue también otro gran paso que di hacia adelante ahí era ya fuera de Andalucía claro porque Baque es un equipo vasco que tiene la sede en Verango y bueno al final también fue otro gran paso porque ya al final allí hay muchísimas carreras Euskadi es el sitio donde más se vive el ciclismo y hay carreras durante todos los fines de semana y bueno fue un gran paso hacia adelante porque a correr muchas más carreras a vivir fuera de casa que también se hace duro siendo tan siendo tan joven y ya te digo por ejemplo aquí nosotros corramos pero no estábamos acostumbrados a correr carreras con agua con frío allí al final pues te sueltas a correr allí llueve mucho el tiempo es malo a entrenar la verdad que te da mucha disciplina y creo que fue fue importantísimo para que yo para que yo diese el salto y más porque te he escuchado decir en una entrevista en Onda Loja Radio que decías que el ciclista digamos para ser ciclista tiene que ir al País Vasco alguna vez allí o a entrenar o a vivir del ciclismo con el que viven allí en el País Vasco si yo pienso que si yo pienso que casi todo corredor que haya pasado a profesionales o esté ahí ha tenido que correr en el norte porque ya te digo aquellas carreras son súper duras muy repecheras el tiempo la climatología se salen muchísimos corredores porque hay muchísima competitividad exacto y se vive el ciclismo mucho y la gente le encanta entonces al final son carreras pues que son duras son difíciles y la verdad que te marcan luego ya el paso a la Fundación Euskadi con Mikel Landa que bueno eso fue una gran sorpresa no solo para ti sino para la familia el pueblo de Loja en general para los que te han visto crecer en el ciclismo porque hombre no es lo mismo continuar en la categoría amateur que ya pasa profesionales y de manos de un gran ciclista como Mikel Landa exacto al final bueno yo pasé primero a la Fundación Euskadi pero cuando yo pasé era categoría amateur en el segundo año en el 2018 luego a partir de ahí pues yo hice un gran año y ese año me acuerdo que en la Fundación Euskadi dirigida por Jorge Zanzaf hicimos un año todo el equipo muy bueno ganamos muchísimas carreras también tenemos un equipo muy bueno y pues cuando pasó el primer ese año cogió Mikel Landa el equipo y dieron un salto a categoría profesional y bueno la verdad que que contaron conmigo y eso fue fue muy especial y de aquel año de aquel año como profesional ¿qué destacarías tú? supongo que también muy distinto ¿no? el ritmo de competición imagino que sería algo más distinto o con qué con qué te quedas tú de aquel año de aquella experiencia de tu primer año como profesional pues la verdad que lo que tú dices el ritmo el kilometraje ya la verdad que corres con gente que son los mejores del mundo la carrera que vas que parece que tiene menos nivel se anda muchísimo se va en bici muy rápido gente súper formada gente que controla muchísimo la bicicleta que saben bajar que la verdad que fue un paso al final se hace duro porque te ves que en categoría más eres de los mejores y pasas ahí y eres uno más te quedabas casi incluso de los primeros y la verdad que los 3-4 primeros meses de adaptación la verdad que que fue difícil te costó imagino ¿no? y más viviendo lejos de la familia lejos de tu pueblo con el apoyo de tus familiares muy difícil también por la climatología muy distinto y más en esa categoría de gran nivel sí la verdad que al final como te digo se junta un poco todo el que está afuera las carreras el ritmo la competición pero eso al final nos encanta este deporte y las ganas de mejorar son muchas y mirar y al final pues poco a poco la verdad que cada día que pasa pues vas cogiendo el ritmo vas cogiendo vas haciendo el kilometraje y bueno pues poco a poco pues ahí estuvimos allí encontró otra familia había la gente del norte pues con Javier Troncoso del Baqué o luego con los padres de Iker él estaba él estaba allí como en su casa y claro ya luego veías que le salían las cosas que iba bien pues era duro pero aparte veías que el sueño pues cada día pues lo iba lo iba consiguiendo ¿te gusta a ti entrenar en el norte o prefieres entrenar por aquí? hombre la verdad que el norte es precioso tanto de paisajes y el terreno que tienen la verdad que me encanta pero la verdad que ahora en invierno por ejemplo se hace duro son muchísimos días de lluvia de agua allí nosotros hemos hecho muchísimos entrenamientos de 4 o 5 horas lloviendo y eso la verdad que eso es realmente duro y bueno aquí tenemos un clima bastante frío también pero bueno la verdad que la mitad de los días no llueve o por ejemplo tenemos también la costa al lado que al final pues varía mucho el tiempo al final imagino que te adaptas ¿no? si al final es como todo tú al final pues aquí te adaptas sabes que no te llueve y bueno y allí al final sabes que hoy te llueve mañana también y al otro también y si quieres entrenar y si quieres ser competitivo pues sabes que te tienes que adaptar y salir lloviendo y con todo con todo tipo de climatología llega el 2019 y fichas por el Euskal y Muria otro paso más para ti porque con el Euskal y Muria también consigues buenos resultados en el primer año con el Fundación Euskal es verdad que también tengo por aquí que consigues también muy buenos resultados y luego con el Euskal y Muria vuelves a repetir resultados similares porque disputas la clásica de Ordicia ¿no? si no me equivoco que habías quedado sexto en 2017 en 2017 y ahora quedas tercero y ahora dices tercero sí la verdad que el paso de Euskal y Muria pues fue otro pasito más de los que llevábamos porque al final era categoría continental profesional ya ese equipo decidía correr de vuelta a España y pues teníamos así mucho más calendario un calendario más completo más constante desde enero hasta octubre corríamos muchísimas clásicas en Francia que al final esas carreras tipo como la del norte frío, agua mucha gente mucha atención la verdad que esas carreras te enseñan y te forman bastante y bueno y la verdad que sí que ya el primer año tanto en Guecho como en Ordicia ya estuve delante y el segundo año la verdad que meterme con Euskal y Muria en el podio de aquella clásica pues fue súper bonito porque no es fácil son carreras que hay muchos niveles ¿ahí compiten ciclistas ya de la categoría digamos continental élite como bueno ciclistas más de renombre sí ahí ya pues eso ya hay equipos continentales vinieron creo que fueron dos world tours también pues bueno pues carreras que no son top pero bueno ya están en un nivel importante y bueno la verdad que vernos allí disputando la carrera pues es muy bonito y al final pues eso te va dando motivación para seguir ¿qué año crees tú que es el más importante? el 2017 o las dos temporadas con la fundación o el paso ya a buscar de Muria bueno yo creo que al final todos son importantes pero bueno digamos la verdad que si uno te lleva a otro pero bueno la verdad que dar el paso la verdad que es muy difícil porque saltar de amateur a profesional la verdad que es difícil porque no saben cómo va a actuar no saben cómo va a responder y la verdad que que te den esa oportunidad de estar ahí yo creo que dar el paso a profesionales con la fundación Euskadi fue muy importante en este año lo veníamos hablando vuelve al ciclismo amateur porque la Euskadi Muria desaparece ¿cómo fue? ¿cómo te sentiste tú a la hora de ver que tenías que volver a amateur de estar compitiendo con ciclistas de gran nivel a volver a descender ¿qué pasó con el equipo? bueno pues la verdad que el equipo se ganaron dos etapas en la vuelta a España los dos años que se hicieron la verdad que el equipo estaba haciendo un trabajo magnífico y yo creo que poca gente se esperaba que el equipo iba a desaparecer pero bueno al final por motivos de ello de financiación o tal pues el equipo desapareció y nada al final se comunicó bueno fue todo un poco tarde y ya te digo como las plazas están difíciles porque hay muy pocos equipos para muchos corredores y al final pues yo me quedé sin hueco y me tuve que recalificar la verdad que como te he comentado antes fue duro el paso pero bueno mira mereció la pena y ahora estamos aquí y bueno este año tenemos por aquí la nueva camiseta vamos a cogerla y la enseñamos cogerla por ahí nuevo equipo con el BH Burgo el equipo de Burgo que lo patrocina BH la marca de bicicletas tenemos aquí una bicicleta una bicicleta que no tiene pinta de costar muy poco y bueno como te ves para este año para el BH Burgo la vuelta al profesionalismo como planteas tú este nuevo año pues bueno la verdad que es un año muy importante para mí después de haber estado como amateur y es otra vez otro paso súper importante y bueno yo creo que estoy con muchas ganas y más después de este año tan duro que he pasado y tengo pues tengo expectativas de hacer un gran año y que sea el año de una confirmación y hacerlo bien al equipo que ha demostrado que al final me han dado toda la confianza y le quiero devolver toda la confianza y nada pues esperemos hacer un gran año como te he comentado de confirmación de hacer buenas carreras de estar delante y nada con muchas ganas el BH Burgos para que los que estén viendo el vídeo lo sepan es un equipo profesional que tiene digamos acceso a correr vueltas de donde corren equipos de World Tour digamos de mayor categoría como la élite siempre que sean invitados el resto de calendario pues digamos a un nivel inferior de los equipos de World Tour como donde corre por ejemplo Alejandro Valverde exacto digamos el equipo es continental profesional es digamos un escalón por debajo del World Tour digamos que es la máxima categoría y tenemos muy buen calendario corremos muchísimas carreras World Tour como son País Vasco como son Vuelta a Cataluña Clásica San Sebastián Vuelta a España pero como tú has comentado antes siempre que el equipo sea invitado a esa carrera ¿cuándo empezáis a competir? pues bueno el inicio de año estaba marcado en Mallorca que son tres días que es la challenge de Mallorca pero bueno la verdad que ahora las cosas con el COVID están peor y parece que por ejemplo Mallorca se ha vuelto a se ha retrasado un poco entonces parece que las primeras carreras también que son en febrero yo iba a debutar en principio en Clásica de Almería que es el 13 de febrero y en Vuelta a Murcia que sería 13 y 14 consecutivas pero bueno la verdad que estamos a expensas que se están suspendiendo la mayoría de carreras así que habrá que esperar a ver cómo va a evolucionar todo el tema bueno para ir cerrando he visto que te definen o que tú te defines como un ciclista rápido que pasa bien la montaña fuerte en la escapada con gran ritmo muy valiente tú como como crees tú que te encuentro ahora mismo en qué características crees que te define pues bueno yo creo que es que lo has dicho muy bien yo creo que soy un corredor que pasa bien la media montaña me defiendo bien carreras con repecho soy muy nerviosa de muchos cambios de ritmo se me dan bien tengo explosividad y tal y ya te digo y soy rápido en grupos reducidos y yo creo que eso que un poco ciclista también para valiente para la escapada y tal y yo creo que un poco ese sería mi estilo ¿te va a ir la vuelta este año? bueno pues la verdad que es difícil necesitamos también lo primero la invitación de la UCI y luego en el equipo es un equipo muy fuerte de un gran nivel y al final son ocho corredores los que la pueden disputar pero bueno la verdad que hace mucha ilusión correr una gran vuelta y vamos a luchar por ello he visto que hay corredores ¿no? de diversas nacionalidades un equipo bastante fuerte si la verdad que es un equipo muy fuerte tenemos a Ángel Madrazo que ya consiguió ganar una etapa en Vuelta a España y ya te digo corredores de muchas nacionalidades y un equipo muy completo que ya que están muy rodados con gente ya veterana que sabe de qué va esto y y eso es un equipo fuerte que esperemos dar mucha guerra este año antes de terminar y de dar paso a mostrar un poco la bicicleta vamos a jugar bueno más que jugar a hacer una especie de juego de preguntas que me gustaría que me respondieras con muy pocas palabras y la primera es que me digas cuál crees tú que ha sido tu victoria más especial pues Vuelta a Navarra en categoría Vuelta a Navarra con la fundación con Fundación Euskadi con Fundación el primer año el primer año de Fundación sí una carrera una competición que te haya marcado la Lieja Bastón Lieja como Sub-23 me encantó también muy distinto que recuerda un poco al Tour sí la verdad que bueno es carrera de un día súper nerviosa me refiero por el ambiente el paisaje la verdad que el ambiente y tal es precioso carretera estrecha es súper dura y la verdad que fue una carrera que me gustó mucho ¿un país donde correr? España España ¿y una comunidad? pues el País Vasco un ciclista que haya sido referente para ti Alejandro Valverde para mí el número uno he visto que muchas veces compartes fotos porque es verdad que le tienes mucho aprecio como ciclista has tenido tú la oportunidad de entrenar y de correr imagino que sí sí la verdad que coincidí con él en varias carreras y luego a él le gusta mucho la zona de Sierra Nevada para entrenar y también he entrenado con él y como te digo aparte de ciclista que se cuida que entrena que trabaja al 100% y luego lo ganador que es luego como persona también es un tío cercano y la verdad que pues que estés con él que te salude que echas un rato de un rato con él y la verdad que es un tío que yo creo que ya te digo que es el número uno en todos los aspectos ¿Lanzarte tú primero en un sprint o esperar a que se lance en otro? Pues soy más de esperar ¿sí no? Soy más de esperar pero bueno depende también un poco de la situación Es muy difícil ¿no? esprintar con ciclistas que quieren ganar la etapa sí o sí Sí, la verdad que sí al final por ejemplo yo en grupos reducidos pues eso al final depende un poco del aire como des si da de frente a favor pues puede adelantar un poco el sprint o atrasarlo un poco ¿Un compañero dentro del pelotón? Un compañero pues te diría bueno tengo muchos amigos la verdad pero como como un compañero pues Álvaro Cuadro que es mi amigo desde pequeñito y tal y no he tenido la suerte de compartir equipo con él pero la verdad que me gustaría Que corre por cierto en el caja rural en el caja rural RGA así y por último una persona que te haya marcado y que te haya permitido a ti ser como eres como persona y como ciclista Bueno yo creo que también es una pregunta difícil que al final pasa mucha gente y gente que te ayuda muchísimo pero bueno si me tuviera que quedar con una persona esa sería mi padre porque desde pequeño para todo lo que me hace falta para cualquier cosa de mecánica de la bici estar a 24 horas ahí y al final yo creo que tanto mi padre como mi madre son ellos los culpables Es un orgullo pero para nosotros para toda la familia como ya te he dicho y para todo el ciclismo Y nosotros lo vivimos pues como a él le gusta y es lo que quiere pues su ilusión es la nuestra Si él está feliz y está haciendo lo que quiere pues nosotros pues estamos bien y entonces pues lo llevamos bien y muy contentos de que haya llegado donde está pero siempre con los pies en la tierra porque ya sabemos lo que es el ciclismo el ciclismo es muy duro sacrificado tienes que sacrificar bueno Bueno terminamos esta rondita de preguntas vamos a ver un poquito la bicicleta de Juan Antonio para que nos cuente mínimamente como es una bicicleta de la marca BH yo creo que la bicicleta me monto yo y me lleva donde yo quiero La bicicleta la verdad que vamos a ponerla un poquillo por aquí aunque el vídeo no termine como quería os doy las gracias por verlo y a Juan Antonio por querer compartir conmigo cómo empezó en este deporte hasta ser ciclista profesional con el Burgos BH hasta el próximo vídeo s b Gracias por ver el video.